Y vamos a hablar en serio ya. Derechos legales, pero ahora en casos de forma especial. Adelante, Alma y Olga. Fíjate Rocío, amigas, la semana pasada la licenciada de Alonso nos platicaba del testamento, que es muy importante. Y verdaderamente lo es, porque cuando uno goza de su plena salud, es cuando debe dejar organizado lo que tiene para sus hijos o su familia. Y que no le vaya a suceder algo como lo que nos vas a platicar hoy, Erika. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar del estado de interdicción. La palabra interdicción tiene muchos, muchos significados. Sin embargo, la interdicción en cuanto a las personas. La interdicción es un estado que te impide discernir, darte cuenta de las cosas. Y este estado puede ser de nacimiento o porque lo hayas adquirido, ya sea por un accidente, por una enfermedad o por una adicción. Ahora me preguntarás de qué me estará hablando, ¿no? Que es estado de interdicción y eso, ¿cómo se come? Bueno, si tú en tu familia tienes a alguien que no razona, que no entiende, que no logra comprender sus actos, hay que solicitar sea declarado interdicto judicialmente. ¿Esto por qué se hace? Esto es con el fin de protegerlos, de que ejecuten algún, que realicen algún acto jurídico que los perjudiquen a ellos o a su patrimonio. Si tú tienes en casa a una persona que tiene bienes, obviamente no puede firmar un contrato de compra-venta y si ya lo hizo, bueno, son contratos totalmente nulos. Pero, ¿qué tienes que hacer? Hay que ir con el juez de lo familiar, hay que solicitar que sea declarado interdicto por medio de un juicio que se llama jurisdicción voluntaria o de un juicio ordinario. Perdón, perdón la interdicción, pero ¿qué sucede cuando una de las cabezas de familia, el padre o la madre, tienen una adicción de fármacos o lo que sea, es lo de menos, pero entonces los declaran no aptos para seguir llevando la administración, por ejemplo. Y entonces, pero ellos toman un tiempo para rehabilitarse y entonces puede ser reversible. Claro, es de manera temporal o puede ser de manera permanente, sin embargo, te voy a platicar rápidamente cómo es este procedimiento. Vas con el juez de lo familiar, le das vista al Ministerio Público, le nombran un tutor interino y posteriormente sometido al peritaje o a la revisión de dos médicos, peritos obviamente, en psiquiatría, reconocidos por el tribunal. Ellos emiten un dictamen y con base en eso ya es declarado en estado de interdicción. Se lo nombra, te decía, un tutor y un curador. El tutor obviamente es el que se encarga de cuidarlo y el curador de vigilar cómo se van administrando todos sus bienes. Erika, bueno, ya me contestaste la pregunta que te iba a hacer, que quienes determinaban específicamente a aquellas personas que tuvieran la incapacidad probablemente de tomar alguna decisión. Ahora, ¿cuáles son los problemas mentales, por así decirlo, que avala la ley como para no permitir que tome ciertas decisiones? Pues, simple y sencillamente con el hecho de no poder discernir, de no poder razonar, se llame esquizofrenias. Es que hay grados y hay casos. El derecho no es como una receta de cocina. Te da un parámetro, sin embargo, cada caso es único. Puede ser, te decía, la esquizofrenia, incluso la amnesia, muchas, muchas cosas. Muchas, muchas enfermedades que te impiden estar consciente. Ese es el estado de interdicción y tiene que ser declarado judicialmente. Bueno, por ejemplo, muchas veces no es una enfermedad, pero ya son muy, muy mayores, pero están muy sanos, pero un día están muy bien y al otro no se acuerdan. Eso no es una enfermedad. Mira, hay reglas, por ejemplo, en periodos de lucidez, si están bajo la supervisión de un médico, de un perito, en ese momento puedes elaborar tu testamento. Pero, ¿para qué te esperas a estar en estado de interdicción o en estar en periodos de no lucidez, en periodos de sí lucidez y en ese momento hacer un testamento y le heredas, era lo que platicamos el programa pasado, ¿para qué le heredas problemas a tu familia? Desde ahorita hay que hacer testamento. Tengas 18 años, tengas 20, no sabes lo que te depara el destino. Pero bueno, rápido te voy a platicar que todas estas personas en estado de interdicción, ¿a qué tienen derecho? Pues a lo mismo que todas las personas, ¿no? Obviamente a ser alimentados, a ser educados y que todos sus recursos, porque hablábamos de personas mayores o personas que por una adicción no han podido razonar, pero tienen patrimonio, tienen recursos y tienen derecho a que todos esos recursos, el tutor los administre en beneficio de ellos y primordialmente ese dinero lo ocupe para su rehabilitación o su habilitación. Cosa que desgraciadamente en muchos casos no se hace. Y se aprovecha la situación que es lo más triste, ¿no? En el tema de tutores, un tutor, son dos tutores y ¿quién los escoge? Uno. Uno. Si es de manera voluntaria, es por medio de un juicio de jurisdicción voluntaria, por un juicio ordinario. No, es un tutor, es de manera, te digo, lo pueden proponer y quien lo decide es el juez conjuntamente con el Ministerio Público, igualmente el curador y hay un consejo local de tutelas. Estos juicios se prestan a cosas no muy legales, por eso, Olga, quiero ser muy cuidadosa en cuanto a... Porque a veces le das ideas a la gente y las utiliza en perjuicio de los demás, ¿no? Pero finalmente lo tienes que hacer ante el juez de lo familiar, exponerle cuál es la situación, hay peritos médicos, está el Ministerio Público, está el Consejo Local de Tutelas, cada año debes de rendir cuentas, en fin. Fíjate que yo quería comentarte un caso, alguna vez un matrimonio, ya adulto tenía hijas, ya adultos, tuvieron un incidente y estaba intestado, bueno, no había un testamento como tal y quedaron incapacitados los padres de poder tomar una decisión. Y se decía que se les daba la tutoría a las hijas principalmente, las mujeres gozaban principal del derecho que los hijos es real. Lo que pasa es que, te digo, no es una receta de cocina, habría que ver el asunto, no sabemos cuáles fueron las circunstancias que estuvieron alrededor de ese caso, pero tutores, cualquiera puede ser. Ok, muchísimas gracias, por resolvernos nuestras dudas, ya lo sabes, si usted tiene también alguna duda, háganoslo saber, y aquí nuestra licenciada consentida nos dará respuesta. Ya nos vamos, Olga, ya nos vamos. Gracias, Erika. ¿Qué tenemos por allá, muchachas? Gracias.